Por los dolores tan fuertes que he tenido, me han tenido sedado. Está bien, ahí va, con sus terapias y sus dolores, pero bien. Ha sido un proceso complicado y va a seguir siendo complicado al parecer. Va a degradar, pero hay un riesgo de que correr. Lo necesitaba, si el avión me ha traído. Eugenio Derbez volvió a hacer noticia luego de reaparecer a través de las redes sociales y contar absolutamente todo lo que le pasó en el accidente. Y es que luego de varios días de misterio y mucho hermetismo en torno a su estado de salud, finalmente Eugenio Derbez estuvo dando la cara y explicando qué fue lo que sucedió en dicho accidente que lo alejó entonces completamente de la escena pública. De repente tuve este accidente estúpido. Tal parece entonces que después de tanto misterio, finalmente Eugenio Derbez, el pasado domingo 18 de septiembre, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y contó detalle a detalle todo lo que fue su percance con este accidente. Me tropecé con algo que viene en piso. Además, también estuvo mencionando todo el malestar que estuvo viviendo después de su caída, señalando que fue el peor momento de toda su vida. Los gritos que estaba pegando eran tan fuertes, porque sabía que llegando al coche viene a desmayar. De hecho, Eugenio Derbez estuvo contando que a pesar de haber hecho otro tipo de actividades que incluso consideraba más peligrosas junto a su hijo, aparentemente todo iba saliendo bien. Así que no prestó atención y siguió disfrutando a las horas de juego junto a su hijo Vadir. Vaya un día antes del accidente, estuve con mi hijo en un río lleno de cocodrilos. Incluso en este video del famoso comediante, se puede ver que contaba con el apoyo de su esposa Alessandra Rosaldo. Al querer reaccionar, no reaccioné a lo que estaba yo. Y se veía además con buen ánimo para conversar un rato con sus seguidores. Tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas. También estuvo mostrando una radiografía donde se alcanza a ver la magnitud de su lesión. Todo esto para mostrarle a sus seguidores lo delicado de su estado de salud. Codo al caer con todo mi peso, se me sale el hueso hasta por acá. Fue justamente a finales del mes de agosto, cuando a través de un comunicado se hacía oficial la versión de que Eugenio Derbez había padecido un aparatoso accidente que necesitaba una operación de urgencia. No era seguro que recupere mi movilidad al 100. Y además también aseguraban que tenía que vivir un proceso de recuperación bastante largo y difícil. Pero sin embargo fueron muchos los rumores y especulaciones que surgieron en torno a este tema. Gracias a los médicos y especialistas, también se supo que Eugenio Derbez fue operado con éxito. Pero también se supo que había sido una larga y complicada cirugía. Razón por la cual él ha tenido que guardar bastante reposo después de haber tenido una agenda laboral bastante complicada. También vimos entonces cómo el famoso recordado Ludovico Peluche estuvo agradeciéndole a todas las personas que le enviaron sus mensajes de buenas vibras. Amaré al día, estoy dormido. Les mando muchos besos. Pero lo cierto del caso es que en torno a este famoso accidente hubo muchas versiones que todavía no quedan claras. Pero finalmente Eugenio Derbez decidió dar la cara y explicar las cosas, al menos con su versión de los hechos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.